¿Estás pensando en operarte de cirugía láser para quitarte tu miopía, tu astigmatismo o tu hipermetropía? ¿Conoces de la cirugía Trans-PRK o PRK 100% láser? Si te quedas conmigo en este video, te voy a explicar en qué consiste. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti, que quieres tener más información sobre todo lo relacionado con salud visual. Y el día de hoy te voy a explicar una de mis cirugías favoritas, que incluso te puedo contar, que dentro de las cirugías láser, para miopía, astigmatismo e hipermetropía, es al día de hoy la que prácticamente más realizo en la gran mayoría de mis pacientes por sus bondades y me gustaría que conocieras un poco más de esta cirugía. El término correcto de esta cirugía es cirugía Trans-PRK, aunque en algunas ocasiones yo se le explico a mis pacientes como la cirugía PRK, 100% láser, y me gustaría, antes de explicarte la intervención, platicarte de dónde viene esta cirugía. La cirugía PRK viene de muchos años atrás, en las que se hacía una pequeña desepitelización, que quiere decir esto, quitamos la superficie de la córnea, recordando que nuestra córnea tiene varias capas y la capa más externa es el epitelio. Esta capita de la córnea la retirábamos nosotros, pero previamente hacíamos este primer paso con alcohol, lo cual nos permitía quitar este epitelio de manera muy sencilla, pero esto hacía que la cirugía, si de por sí es algo incómoda, en el post-operatorio fuera muchísimo más incómoda. Una vez que se retiraba el epitelio con alcohol, venía el procedimiento con láser, que lo que hace el láser es recordar que hace un pequeño moldeamiento sobre la superficie de la córnea a fin de quitar la graduación del paciente. Esto es lo que llamábamos el PRK tradicional, es decir, el PRK que existe desde hace muchísimos años. Pero la evolución de esta técnica, la evolución de esta cirugía, es lo que llamamos trans-PRK, o entonces la forma más sencilla de explicarlo es PRK 100% láser. Y es que el beneficio de esta cirugía es que quitamos ese primer paso que anteriormente hacíamos con alcohol, en el que generábamos más inflamación sobre la córnea y un post-operatorio más incómodo, y ahora toda la tecnología se hace con láser. Es decir, yo le explico a mis pacientes que entra una primera técnica de láser que lo que hace es raspar la córnea, remover esta parte externa del epitelio, y después entra una segunda técnica de láser que ya es propiamente la que va a quitar la graduación del paciente, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Tiene muchas bondades, así es como yo le explico a mis pacientes, porque es una intervención que al ser 100% láser, quitamos la necesidad de realizar cortes, quitamos el tener que tener navajas a la mano, para generar cortes sobre la córnea de una persona. Esos cortes que realizamos en la córnea de la persona son las que en algunas ocasiones pueden llegar a generarnos situaciones a futuro, como que la córnea se debilite un poco más, como que esos síntomas relacionados con el ojo seco, como que las muy raras, pero posibles complicaciones del corte de esa navaja durante la intervención de la cirugía. Es decir, quitando todo ese factor, es una cirugía que es muchísimo más segura. Otro factor a favor es que es una cirugía extremadamente rápida, o sea, el láser empieza a hacer efecto y nos tardamos unos cuantos segundos en hacer los dos pasos de la cirugía y quitar la graduación. Y es una cirugía que es más conservadora con el ojo del paciente, por lo tanto, es una intervención que podemos realizar en personas que tienen córneas más delgaditas, en personas que tienen ciertas irregularidades en su córnea, por lo tanto, es una cirugía la que más pacientes son candidatos a la cirugía. ¿Por qué es que algunos médicos no la sugieren tanto, no la promueven tanto? Y es por el sencillo motivo por el cual la recuperación de los pacientes posterior a esta cirugía tiende a ser más incómoda. Y esto es importante, yo lo explico muy bien a mis pacientes, porque yo les hablo de dos grandes incomodidades. La primera es que el postoperatorio sí puede ser bastante incómodo en el sentido de que haya mucho lagrimeo, molestia con la luz, ardor, irritación. Esto generalmente tiende a durar poco tiempo, tiende a durar unos cuantos días nada más, unos dos o tres días quizá, pero sí es una recuperación que es bastante incómoda. Y la otra implicación que hay que tenerla muy claro, que puede durar incluso más tiempo, es la visión borrosa. Porque como estamos generando el tallado con el láser sobre la córnea, ese tallado tarda en recuperarse y tarda en cicatrizar. Y esto es lo que genera que el paciente esté viendo borroso durante un tiempo. En algunas personas se puede quitar pronto, pero en algunas personas puede durar hasta varias semanas o incluso meses. Que generalmente no es una visión borrosa incapacitante, pero que es algo que sí puede llegar a molestar al paciente. Por lo tanto, es una cirugía que en su postoperatorio es menos romántico. Las cirugías láser tradicional son muy románticas, porque casi casi que el día uno el paciente está rehabilitado. Pero yo les platico muy bien a mis pacientes de estas molestias después de la cirugía, porque si uno pone en una balanza todos los beneficios que tenemos versus las incomodidades que se pueden llegar a presentar, pues creo que en algún momento vale la pena. Así que finalmente me gustaría que te llevaras como esa noción completa de en qué consiste esta intervención, que te platico que el día de hoy es de mis cirugías favoritas y es de las que más hago yo, pensando precisamente en el perfil de seguridad, en el perfil de evitar mayor riesgo y mayores secuelas para el paciente en el post quirúrgico, mediato o a largo plazo, y que es una técnica en la cual ya no tenemos que estar manipulando mucho el ojo y que es 100% láser. Finalmente, a mí me gustaría que platicaras con tu médico el beneficio de esta o cualquier otra cirugía si estás pensando en operarte, porque al día de hoy afortunadamente tenemos muchas alternativas para volverte independiente de los lentes. Así que ya lo sabes, ya conoces en qué consiste esta cirugía. Si te quedaron dudas, escribe en los comentarios o escribe en mis redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy médico oftalmólogo investigador y te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque de manera semanal publicamos información valiosa para la salud de tus ojos.